Y ahí le va con Pagallito, y para toda la raza de San Miguel del Zapote, Jalisco, ¡Soplele, soplele, chavita! ¡Pura Camino Real! ¡Casi nadie! ¡Casi nadie! ¡Pura Paqueta! ¡Pura Pa' Arriba! ¡Todo está listo! ¡Empos que nos estremecerá! ¡En un evento de calidad que se vivirá! ¡Sábado 28 de Abril! ¡A un costado del 7! ¡Oh! ¡No saldrá el gerifeo de lujo! ¡A partir de las 6 de la tarde, llega una de las ganaderías más imponentes! ¡Rancho en las cruces de igualdad! ¡Las cruces de igualdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame a Boabitita el ruedo! ¡Y para ganar los corazones y en los soles, Martín y sus titanes del norte! ¡Sí, señor! ¡Martín y sus titanes del norte! ¡Y sus titanes del norte! ¡Recuerde! ¡Habrá payasito de rodeo! ¡Y en la ejecución! ¡El feo de nivel al sol! ¡El feo de nivel al sol! ¡Adultos 50 y niños 20 pesitos! ¡Sí! ¡Ya lo sabe! ¡28 de Abril! ¡Apolleros! ¡Polleros! ¡Los organizadores no se hacen responsables de accidentes dentro y fuera del evento!